Siempre es histórico una primera promoción de un programa en la historia de una universidad. Y sé que va a ser histórico lo que ustedes van a significar para el deporte en la región. Y si hay algo que han demostrado los grandes deportistas es que las grandes victorias están acompañadas de grandes sacrificios. Y la diferencia entre el que triunfa y el que se queda es que el que triunfa no es que no se haya caído, sino que se cae una y otra vez y se levanta. La Universidad de Barcelona Porque la vida cada vez que uno aprende una respuesta le cambia las preguntas. Muy feliz porque desde el año 2009 que nos graduamos no habíamos tenido la oportunidad de estudiar la carrera profesional. Recuerden que para poder acceder al magisterio hay que ser o licenciado o profesional en deporte. Y no éramos ninguno de los dos. No podíamos acceder a esta ventaja de ser docentes del Estado. A partir de hoy ya podremos competir para este tipo de plazas en el magisterio. Bueno, siendo la primera cohorte gestionada por el doctor Pablo Vera, es muy emocionante. Fue un año muy luchado, con muchas adversidades como todo en este año. Pero gracias a Dios sacamos todo este proyecto adelante. No fue fácil por esto de la pandemia. Nos tocó todo virtual, pero gracias a ellos y a la universidad que tiene un excelente recurso humano. Nos hemos podido al día de hoy graduar y estamos muy contentos, muy felices. El programa puso a disposición excelentes profesores. Y vamos por la maestría y la especialización para el área de deporte. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.